¡Aquí lo va a ser Manuel Tejada! ¡El cama larga! ¡El cama larga, compadre! ¡Y eso vamos tocando ahí aquí comer Yo bailé pega tú sabes cómo es Yo bailo pega tú sabes cómo es Tú sabes cómo es que yo bailé pega ¡Gracias! 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 Que me digo feliz, lleno de emoción Que me digo feliz, lleno de emoción Me gusta bailar, fiesta de acordeón Me gusta bailar, fiesta de acordeón Fiesta de acordeón, fiesta de acordeón Que me gusta bailar Y al amigo Francis Reyes también Acabó Acabó Música A mi hermano muestra A mi hermano muestra Ay, Pedro Martínez Oye, Carlos Yo, yo A mi hermano muestra Bueno, Manuel Ingeniero Tamayo Pero bueno A mi hermano muestra